Es un verdadero gusto para la granza francesa de Puebla presentarles el regreso de la fiesta de la música a las calles de Puebla tras tres años de formato virtual y perpetuar así una larga tradición de 19 años de presencia en Puebla. La Fête de la Musique nació en Francia en 1982 como una iniciativa del Ministerio de Cultura para reemplazar el acceso a la expresión cultural y valorizar las prácticas artísticas y ciudadanas en un contexto festivo no comercial de diversidad e inclusión, de lugares, de géneros musicales, de las culturas familiarizando así al público con la diversidad musical de su ciudad. Desde ese año se visitan músicos amateurs y profesionales a manifestarse en calles, kioscos, patios, jardines y estaciones de tren para combatir sus prácticas e interpretaciones. Se eligió el 21 de junio, un día lleno de simbolismo al ser el ejercicio de verano, el día más largo del año. El éxito de las millones de propuestas superó las expectativas y se convirtió en una revolución social sin jerarquía de género ni de origen, que no tardó en internacionalizarse gracias a las redes culturales francesas a través de las alianzas francesas en el mundo. Hoy en día la Fête de la Musique se celebra en más de 120 países y 700 ciudades. En México se lleva a cabo en más de 15 ciudades del país en colaboración con múltiples actores culturales y Puebla fue una de las primeras ciudades mexicanas en organizar la Fiesta de la Música a través de la Alianza Francesa de Nueva y de sus aliados.